Este viernes, el grupo promotor de las reformas electorales que integran, entre otros, el abogado Gabriel Álvarez, el politólogo José Antonio Peraza y el observador electoral Roberto Kurni, presentaron una detallada propuesta de reformas al sistema electoral para garantizar la celebración de unas elecciones libres y transparentes. Y para conocer más a fondo los alcances de esta propuesta, nos comunicamos con el experto en Derecho Constitucional, Gabriel Álvarez. Gabriel, ¿esta propuesta de reformas es realizable políticamente en medio de esta crisis o tiene más bien un contenido programático para marcar una ruta al país y realizarla a futuro? Esta es una propuesta, repito, muy técnica, pero que contiene la idea de que la única manera de salir de la profunda crisis política en que está inmersa en Nicaragua es a través de una vía pacífica, de una vía ordenada, de una vía institucionalizada y esto, en una palabra, se puede decir a través de elecciones libres, competitivas, observadas y con todas las características que nosotros precisamente son las que intentamos alcanzar a través de esta reforma, a través de esta propuesta que sometemos a la sociedad nicaragüense y al mundo en realidad. Las condiciones políticas actuales que existen en Nicaragua no permiten, por supuesto, pensar en que se puede, aún aprobando mañana, estas propuestas de reformas electorales, no existen las menores condiciones para poder considerar con una mínima seriedad este proceso electoral eventual. Lo que significa es que le estamos poniendo al país, le estamos poniendo a la sociedad un instrumento que no sea un obstáculo, que no sea un pretexto del presidente Ortega, de la vicepresidenta de Murillo, de sus seguidores, de que tienen que discutir larga y extensamente alguna propuesta electoral para ver si es posible, si en el 21 habrá o no posibilidades, permítame la redundancia, de hacer este proceso electoral. Si hay voluntad política, por ejemplo, se pueden hacer las reformas constitucionales que se requieren para hacer algunos de los cambios medulares de esta propuesta. ¿Qué se requiere en términos de tiempo, en términos de plazos constitucionales, hacer esas reformas? Partiendo de la voluntad política que vos señalás, habría que hacer los procedimientos, cumplir los procedimientos constitucionales de reforma parcial de la propia constitución y una vez hecho esto, hacer las reformas a la ley electoral pertinente. ¿Qué implica en términos de tiempo hacer una reforma parcial de constitución? Bueno, la constitución habla de dos legislaturas. Se forma una comisión especial dictaminadora, deberá dictaminar en un plazo no mayor de 60 días, si no recuerdo mal, y se discute y se aprueba con un quórum calificado del 60% del total de los diputados, repito, en una doble legislatura. O sea que se tendrá que aprobar, discutir y aprobar en la legislatura que concluye en diciembre de este año y luego volver a discutir y aprobar el próximo año en la segunda legislatura que inicia en enero del 2020. Lo que el gobierno había acordado con la OEA tenía un lenguaje que llamaba un perfeccionamiento del sistema electoral. La propuesta que han presentado ustedes va mucho más allá, igual que la que presentó la Alianza Cívica, en el sentido que apunta a despartidizar el sistema, a establecer garantías a los ciudadanos, a establecer, ampliar los espacios de participación política de los partidos. Es decir, esto va mucho más allá que el protocolo de entendimiento que el gobierno tenía con la OEA. ¿Se podría la OEA adaptar a la profundidad de estas reformas? Yo creo que la OEA debe adaptarse a estas reformas. El contexto político, las relaciones que tenía con el gobierno y la realidad nacional en el momento en que se aprobó ese marco de entendimiento está totalmente superado. Efectivamente, apuntaban a ciertas reformas de carácter técnico, digamoslo de esa manera, que perfeccionaban, como vos muy bien recordás, perfeccionaban un modelo que no apuntaba al corazón de los ajustes que se hacen necesarios y ahora ya de manera inocultable para contribuir verdaderamente a un proceso de democratización del país. No basta, pues, con hacer reformas técnicas que no quiero demeritar, que son importantes, que son necesarias, pero que serían claramente insuficientes. Lo que necesitamos es recuperar la confianza del pueblo y del ciudadano nicaragüense en el sistema electoral como una manera de contribuir al fortalecimiento del sistema político en su conjunto. Esto debe de comprenderlo el señor Almagro, el secretario general Almagro, sus asesores, sus colaboradores, y hoy lo que interpreto de la preocupación que pudimos ver en la Asamblea General de Medellín, en la resolución que conforma la comisión de alto nivel, que lamentablemente el presidente Ortega se ha negado a permitir su ingreso a Nicaragua, y las declaraciones de otros embajadores de otros países que se han percatado de que la crisis que surge en abril del año pasado no es más que la expresión de una descomposición casi total, dramática, de un Estado de Derecho que no es más que en harapos. En caso de que Ortega se mantenga cerrado como está en este momento y diga no hay reforma constitucional, no hay una reforma profunda a la ley electoral, se pueden hacer ajustes técnicos de acuerdo a la propia ley, a la ley Ortega y a la reforma constitucional del 2014. La pregunta que mucha gente se hace es, ¿se puede ir a una elección, sería una elección libre, sería una elección transparente bajo esas reglas? ¿Hay mínimos que se pueden hacer dentro de esas reformas que le garanticen a la población una protección frente a un fraude? ¿O la conclusión sería no se puede ir a elecciones bajo la ley Ortega? Es muy difícil hablar, por lo menos para mí, es difícil hablar en términos hipotéticos sin tener a la vista cuál sería esa hipotética reforma que haría el comandante Ortega. Sin embargo, quiero señalar de esto, Carlos Fernando. Por ejemplo, si el presidente Ortega cree que con algunas reformas menores, técnicas, independientemente de la mayor o menor importancia que tenga, no somete el poder al designio popular a través de unas elecciones verdaderas, definitivamente la crisis que vive el país se va a profundizar. Por eso usted decía al inicio, ciertamente esta es una propuesta muy rigurosa en términos técnicos, pero tiene un indiscutible contenido político. La salida a la crisis es política y esa salida pasa por tener elecciones auténticamente competitivas. Si Ortega y la vicepresidenta Murillo no ofrecen las condiciones para unas elecciones verdaderamente competitivas, definitivamente lo que va a ocurrir es que la crisis se va a profundizar, la economía se va a deteriorar, el desgarro social y el sufrimiento de la familia nicaragüense va a aumentar y pues tarde o temprano vamos a encontrar otra salida. O la misma salida, pero con estos costos aumentados. Por lo tanto, yo creo que no es posible definitivamente ir a unas elecciones que no impliquen un árbitro verdaderamente imparcial, transparente, confiable, que no implique un ejercicio efectivo de los derechos políticos garantizados con transparencia, con un sistema de impugnación de recursos y con una verdadera e irrestricta observación electoral, nacional e internacional y por supuesto con una amplia participación. Ubiquémonos en el mejor escenario. Última pregunta, vamos a elecciones, se dan las reformas básicas, se logra restituir los elementos fundamentales de la confianza, hay un alto grado de participación nacional y como resultado de esto se produce un cambio político. ¿Qué viene después para desmantelar las estructuras de la dictadura? ¿Se necesita una reforma total a la Constitución de la República? ¿Se necesita convocar a una constituyente? ¿Cuáles son las opciones? Sí, bueno, como opciones serían esas, Carlos Fernando. Yo pienso que vendría un gobierno de transición, ojalá lo más amplio posible, un gobierno de unidad nacional. Yo ahí creo que la Alianza Cívica tiene una enorme responsabilidad y un gran desafío para contribuir de manera decidida y decisiva a construir los instrumentos democráticos que configuran ese gobierno de unidad y de transición. Esto implica que tiene que ser un gobierno de programas mínimos. Tenemos que reconocer que en este momento aspirar a un programa maximalista, digamos, no contribuiría, no crearía condiciones propicias para un gobierno de unidad y de transición, sino que tendríamos que ponernos de acuerdo en cuatro o cinco puntos de cómo refundar el Estado, cómo recuperar las instituciones del Estado democrático, cómo evitar el deterioro de la economía y empezar a crear las condiciones para que la economía vuelva a enrumbarse y dejar para la siguiente legislatura, dejar para las autoridades que resulten electos dentro de cinco años, el 21, el 26, digamos, si no se cambia, si no se adelanta en la fecha de las elecciones, ahí sí acometeríamos otro tipo de tareas para el desarrollo de Nicaragua y de los nicaragüenses. Creo que en este momento tenemos planteado una fase de transición con elementos mínimos que permitan la unidad de distintas fuerzas políticas y ideológicas y que luego se tendrán que desarrollar con los programas correspondientes. Gracias al abogado constitucionalista Gabriel Álvarez, miembro del grupo promotor de este proyecto de reformas electorales que requiere un debate, una discusión amplia, así como también ha sido presentada la propuesta de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Hay otra propuesta del COSEP y otra de la Unidad Nacional Azul y Blanco, precisamente en torno a un programa mínimo de gobierno.